Por considerar que el costo se ha salido de control, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes cancelar la orden para la construcción de un nuevo avión presidencial a cargo de la empresa Boeing, que costaría más de 4 mil millones de dólares. El anuncio lo realizó en su cuenta oficial de Twitter esta mañana. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará hoy su último discurso sobre seguridad nacional, en el que hará un balance sobre su estrategia militar y de lucha contra el terrorismo, al tiempo que defenderá sus medidas para debilitar a Al-Qaeda y hacerle frente al Estado Islámico. El gobierno de Siria advirtió este martes que rechazará cualquier intento de imponer un alto al fuego en la ciudad de Alepo, que no incluya la salida de los rebeldes. La Cancillería rechazó cualquier tentativa para establecer un alto al fuego en Alepo, a menos que se garantice la salida de todos los terroristas, pues hay ciudadanos que son rehenes de los extremistas. La administración de Donald Trump pondrá todas las opciones en la mesa para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, señaló el vicepresidente Mike Pence, aunque añadió que en todo momento se pondrá primero a las empresas y trabajadores estadounidenses. El gobierno chino advirtió este lunes al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que la única forma de mantener la cooperación entre ambas naciones es el respeto al principio de una sola China. Confío en que Estados Unidos mantenga su compromiso con el único gobierno chino al que reconoce Washington, que es el de Pekín y no el de Taiwán. ¡Gracias!